Artur, ¿te hace bien tener a alguien con quien hablar? Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Me dijo que yo tenía una misión. Hace reír y alegrar al mundo. ¡Oigan, deténganlos! ¿Me parece a mí? ¿O el mundo está cada vez más loco? ¿Qué? ¿Qué? Ciudad Gótica se desmorona. ¿Qué clase de cobarde haría algo tan despiadado? ¿Alguien que se esconde detrás de una máscara? Creía que mi vida era una tragedia. Ahora veo. ¿Qué es una comedia? If you just smile. ¿Qué es una comedia?